La Selección Nacional de Costa Rica inició la mañana de este lunes los entrenamientos de cara a la Copa América Centenario 2016 que inicia el 3 de junio en los Estados Unidos. El delantero del Carmelita que logró 7 anotaciones en el torneo de verano, Johnny Woodley y el defensor del Deportivo Zapriza, Francisco Calvo, estarán entrenando toda la semana junto a seleccionados juveniles. El miércoles 18 de mayo se integrarán los jugadores de Liga Deportiva La Juelense y el Club Sport Herediano, así como los legionarios que militan en Europa. Oscar Ramírez anunciará la próxima semana a los 25 hombres con que trabajará, de los que quedarán al margen 2, ya que serán 23 los que viajen al torneo continental. Por otro lado, Keylor Nava se integrará al equipo en Orlando y no enfrentará a Venezuela el próximo 27 de mayo, ya que durante esta semana estará concentrado con el Real Madrid para la final de Champions League. Recuerda ver estas y otras informaciones en nuestro sitio web amprensa.com y en la página de Facebook amprensa.